Tú, al filo de la irrealidad, mi lecho de sensualidad, bella en verdad, tan solo tú, creada toda para amar, irresistible y diferente, tú vas más allá, mi vida, tú, siempre una aventura sin final, una nueva historia por contar, un espacio de luz y de ternura amante sin censura, tú, complaciente está la saciedad, con un rasgo fiel de ingenuidad, diría que no eres de verdad.